Hola gente de chilete.p nuevamente aquí transmitiendo en vivo el volei mixto en esa noche deportiva Inter Barrios 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 Fiorella, fuera, fuera, señores, junto para el barrio de Arequipa. Eleva el balón, recepciona el arma y simplemente la van a pasar Martín, salta, se rebala, pero se recupera nuevamente, pasa el balón con un mate débil, nuevamente la va a colocar Diana Arma Martín. De esta manera, punto, señores, Chaca Bloque y punto, punto, punto para el barrio Arequipa. Va a sacar el servicio Diego, recepciona el balón, eleva el balón, Fiorella va a pasarla simplemente antes, la quiere colocar y es fuera, fuera, señores, punto, punto para, a ver qué dice, campo, ha sido campo, señores, punto para barrio Contumasá. Va a matar a Martín, la coloca simplemente, ahí se queda finalmente arma, número uno, mata, señores, recepciona Diego y ahí viene Carlos al mate y coloca simplemente, es punto, punto, señores, para el barrio de Arequipa. Saca el servicio Carlos, recepciona, eleva Fiorella, ¿qué hace? Se choca, señores, y gana Martín, punto para el Arequipa. Saca nuevamente, recepciona, va a elevar simplemente, a ver qué hace Kevin, mata de esta manera, señores. Martín la coloca y punto, punto, punto para el barrio Arequipa, señores. Está emocionante el partido, saca nuevamente Carlos, recepciona, va a armar el número uno, ¿qué hace? Simplemente la va a pasar, Carlos recepciona nuevamente, ahí está Diana, eleva Martín, va a amartar, coloca Kevin, se lanza, señores, para salvar ese balón y la salva nuevamente Diana, Martín se eleva, Saca nuevamente, saca nuevamente, ahí está, recepciona, va a armar, ¿a quién? Pasó simplemente, ¿no? Diana arma a Martín, coloca a esta manera, es punto, señores, tremendo, mate que le metió Martín, se elevó como rana. Se estira, se estira la coqueta, todos piensan que va a bailar el paso de Anita, no, es para sacar el balón. Ay, 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 ay. Vamos, Jorge. Para que juegues, ya. La Lucía, que juegue. Que se vaya a poner sus brazos. ¿Está sano? Hoy, ¿está sano? No. Va a haber antidoping. Haga sacar, Carlos. Hace el servicio, Fiorella responde. Ay, se resbaló, señores, viejo. Ha trapeado mucho, ha trapeado mucho la directora de la escuela, señores, aquí la loza deportiva. Un saludo de paso para la directora Doris Castillo, quien da las facilidades que se dé este campeonato por la fiesta patronal chileto 2022. Campeonato de bola y mixto. Inter Barrios, mata a Martín, choca en el bloque, nuevamente Kevin va a armar, nuevamente a Juan. La pasa, señores. Se quedaron durmiendo. Punto para el Barrio con tu mazada. Ahí está la barra, la barra, la barra. ¡Pum! Se recepciona, señores, nuevamente. Leva Martín va a pasarla, simplemente, nuevamente Kevin arma de Frixie arma. ¡Ay, choque de titanes, señores! Choca de bloques, punto para Barrio con tu mazada, señores. Ahí saca Kevin nuevamente. De esta manera, se estrella contra la NET. Y pierde, señores, por el servicio mal errado, errado de Kevin. Gana Barrio Arequipa. ¡Gana Barrio Arequipa! ¡Gana Barrio Arequipa! Y el primer set ha ganado el Barrio Arequipa. ¡Gana Barrio Arequipa! 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 ¿Cómo ganar Barrio Arequipa? ¡Gana Barrio Arequipa! ¡Nos ganaron 10 de enero! Ahí estaba el Koki, jugando. ¡Pum! ¡Nos ganaron el primer set, le ganamos el segundo! No sabía cómo lo hemos ganado Y el tercero es una remangoto Punta de mate Listo Ahí va a sacar Carlos Para el barrio Arequipa Se va a iniciar el segundo set En esta noche deportiva de volei mixto Saludos a los que se están viendo señores En esta noche la transmisión en vivo Recepción a Juan de Leva Mata de esa manera Recepción en el Diego Pero no puedo controlar eso Saludos para el lanzamiento Para Jaide, Coronel Vásquez Shana Montoya Leito Cortés Leslie Terrones Sarita Miranda Javet Carlos Sánchez Wilmer Balastegui, José Cruzado Harold Sánchez Apachevi José Calla López Saludos señores Nuevamente se arruinó el juego Va a sacar punto para el barrio Arequipa Recepciona a Fiorella de esta manera A ver Que se juega con el Diego del balón Kevin con dos estrellas señores Contra la net Punto para el barrio Arequipa Saca el servicio Recepciona el Leva De esta manera Recepciona a Diego nuevamente Ahí está Martín de esta manera Punto señores Punto punto para el barrio Arequipa Saca Diego Recepciona a Kevin Arma nuevamente Kevin va a matar De esta manera La coloca Diana Salta señores Recepciona nuevamente Carlos que hace a ver Mata Y Ciorella Recepciona Ahí está Nuevamente Leva Diana Martín La va a pasar suave Nuevamente Frick se eleva el balón Para me va a matar De esta manera Y no puede llegar Señores Diego Punto para el barrio Con Tomas Saca Recepciona Carlos Eleva Diana El balón Para Martín Pero es mala La recepciona nuevamente Diego Eleva para Martín Fuera señores Fuera 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 para el barrio Con Tomas Saca A ver Va a sacar Kevin De esta manera Diego recepciona Eleva el balón Simplemente Le va a pasar Martín Recepciona Eleva a Frick Si va a armar Después va a matar Chocan el bloque Y es fuera señores Punto Para el barrio Con Tomas Saca Eleva de esta manera Fuera señores Kevin En el servicio Punto para el barrio Equipa Va a sacar el barrio Equipa Recepciona Va a llegar nuevamente La va a pasar Simplemente Y Martín La coloca No Ahora si eleva Mata Diego Recepciona Mal señores Punto para el barrio Con Tomas Recepciona Carlos Eleva el balón Mata señores Martín Tremendo Mate Punto Para el barrio Arequipa Se eleva El balón Pasa Nada más Lleva la recepción A armar Carlos Mata Y se estrella Contra él Señores Punto 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 Para el barrio Con Tomas Recepción 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 a Martín Eleva a Carlos De esta manera Y se equivoca La recepción Kevin Kevin Saca Meche, recepción a Kevin Eleva el balón Va a pasarla simplemente A ver que hace Diego Va a arcarlo Mata de esa manera Ahí está Kevin señores en la recepción Nuevamente eleva el balón Y se estrella contra la net Punto, punto para el barrio Arequipa Punto señores Chocan la net Punto, punto Saca nuevamente Meche Y se equivoca Ahí está la barra Está brava la barra A matar La pasa Martín nuevamente Eleva el balón Mate Fuera señores Fuera, fuera Punto, punto Para el barrio Arequipa Contumasá Va a sacar el servicio El barrio Contumasá De esa manera Eleva el balón Martín Recepciona Va a armar Carlos Mata de esa manera Recepciona nuevamente Kevin Kevin Va a matar Pasa señores Nuevamente Eleva el balón Y ahí está Ahora llega Nuevamente Pasa Y ahí está Camartín Nuevamente Eleva el balón Kevin la coloca Y sigue Juego Sigue Sigue Señores Sigue De esta manera De esta manera Punto Señores Punto 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 A ver Para el barrio Contumasá Saca de esa manera Recepciona Meche Va a llevar el balón Diego Mata Punto Señores Punto Para el barrio Para el barrio Arequipa Chachay con chas Mal Que mahueno Esta hueva Saca Y nuevamente Eleva Fidel Va a sacar De esta manera Recepciona Carlos Eleva Nuevamente Colocada Y se lanza Señores No Como Lagartija Se lanzó Kevin Nuevamente Va a matar Y la coloca Y Diana Atenta Punto Señores Para el barrio Arequipa Punto Punto Para el barrio Arequipa Va a sacar El servicio A ver Kevin Va a sacar El servicio Recepciona Frixi Eleva El balón Kevin Va a matar La coloca Señores Punto Punto Para el barrio Contumasá Saca Fiorella Y Recepciona Nuevamente Eleva Y se equivoca Señores Se equivoca En el pase Más 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 López Ahí está Diego Pasa El balón Nuevamente Recepciona Eleva El balón Va a armar La coloca Nuevamente Atenta Diana Diego Va a pasar La Y Punto Señores Punto Punto Para Barrio Arequipa Saca Saca El servicio Fuera Señores Se equivoca El servicio Leva El balón Y ahora Si Se entra Señores Martín Tremendo Saque Saca Saca El servicio Eleva Señores Nuevamente Frixie Tiene El balón Punto Señores Buen Punto Buen Mate Señores Punto Punto Para El barrio Con Tomasa Leva Nuevamente Recepcional Pasa Simplemente Ahora Si Señores Señores Y Martín Señores Gana Gana En el Salto Y es Punto Para El barrio Arequipa Ahí Está Va a ser El Sacar El servicio El barrio Arequipa Diana Va a sacar El servicio De esta manera Recepción A Kevin Va a llevar Frixie Kevin Simplemente La va a pasar Recepción A Carlos Nuevamente Gaby Va a armar A Martín Martín Salta De esta manera Es el mate Pero es Fuera Señores Fuera Fuera Punto Para el barrio Con Tomasa Eleva Nuevamente Recepciona Y Va a matar Martín Coloca Pero se lanza Señores Y la salva El balón Nuevamente Mata Recepciona Carlos Eleva Gaby El balón Martín Va a matar Con todo Y choca En el bloque Y es Punto 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 Para el Barrio Arequipa Está Martín Saca Martín Recepciona Kaby Ahí está La pasa Simplemente Diana Recepciona Gaby A armar Y ahí está Carlos La va a colocar Señores No hay nadie Ni un jugador Ahí Punto Punto Para el Barrio Arequipa Saca Martín Recepciona Barmar Fiorella Y la Atenta Gaby Nuevamente Mecha Y se le quedó Señores En la Recepción Ahí Diana Está Haciendo Punto El guardo Con tu Masada De Servicio Saca Recepciona Eleva El balón Y ahí Está Eleva Nuevamente Y va Colocarla Martín Atento Nuevamente Gaby Carlos Choca Bloque Señores Ahí está Atento Sigue el juego Nuevamente La saca Martín Eleva Gaby Carlos La pasa Con la Izquierda Se lanza La coqueta Señores Kevin Se lanza Señores Para salvar Ese Balón Saca Meche De esta Manera Recepciona Nuevamente Eleva Fiorella Va a matar Anthony Se estrella Contra La De Señores Punto Punto Para el Barrio Arequipa Ahí Está Eleva El balón Antony La pasa Y Diego Recepciona Mal Señores Punto Para el Barrio Con Tomás Sá Punto Saca Saca Fuera Señores Se equivoca El servicio Punto Para el Barrio Arequipa Saca De esta Manera Recepciona Kevin Va a Llegar Si Señores Llegó Va a Pasar Fiorella La Coloca Nuevamente Arma Carlos Simplemente La va a Pasar Kevin Quiere Que Le arme Mata De esta Manera Y Punto Señores Punto 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 Para el Barrio Con Tomás Sá La Barra Del Barrio Con Tomás Sá Va a Sacar Fiorella Para el Barrio Con Tomás Sá Recepciona Diana Va a Armada Diego Diego Que Hace Mata Recepcionamente Se Quiere Se Recovoca Kevin La Coloca Carlos Atento Nuevamente La Pasa Y Ahí Está Frixi Va a Armar A Kevin Kevin Mata Y Es Débil Mente Diana Va a Armar Y Diego Salta Señores Y Punto 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 Para El Barrio Con Chil Arequipa Va a Sacar Carlos Recepciona Va a Armar A Kevin La Coloca Nada Más Martín La Coloca Señores Punto Nuevamente Para El Barrio Varequipa Ahí Está Recepcionando Vente Va a Armar Punto Ameche Señores No puedo Recepcionar Bien Muy bien Muy bien Punto Para El Barrio Con Tomasa Va a Sacar Anthony De esta Manera Recepciona Martín Eleva El Balón Martín Se Equivoca En Querer Colocarla Punto Para 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 Barrio Cont Tomasa Recepciona La Pasa Primera Nuevamente Meche Va a Pasar El Segundo Balón Diego Va a Pasar Simple Le Va a Prixi Arma Juan Vas a Vistar Choco Bloque Punto Para El Barrio Cont Tomasa Fuera Señores Se Equivocó El Del Saque Fuera Fuera Punto Para El Barrio Arequipa Frixi Arma Mata De Esta Manera Recepciona Y Fuera Señores Punto Para El Barrio Cont Tomasa Ahí Está La Barrio Arequipa Cont Tomasa Cont Tomasa Tomasa Saca El Servicio Kevi Recepciona Carlo Martín Bar Simplemente Quiere Cargar Pero No Señores No Lo Pudo Sorprender Martín La Pasa Frixi Se Equivoca Kevi No Señores Punto Punto Para El Barrio Arequipa Hizo De Todo Para Salvarlo Dice Que Le Falta Un Punto Al Barrio Arequipa Para Que Gane El Segundo Se Y Por Consiguiente El Partido Esta Noche Vole Mixto Es El Primer Partido De La Noche Barrio Arequipa Verso Barrio Conto Masa Recepciona Kevin La Mata En Primera No Intercepciona Diego Bar Martín Chocabloque Punto Señores Punto Punto Para Barrio Arequipa Ahí 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 El Ganador Dice Que Le Falta Un Punto Más Un Punto Más Le Falta Dice Un Punto Más Un Punto Más Recepciona Y Listo Señora Si Se Acabó El Partido Y Ha Ganado El Barrio Arequipa Ha Ganado El Barrio Arequipa Ante Su Similar El Barrio San Con Tomasa Ha Ganado Doces A Cero Y Bueno Vamos a Seguir Con El Siguiente Partido Entre Chilete Punto P Versus El Barrio Los Pinos Seguimos En La Siguiente Transmisión